si que si yo quiero este porque si me encontré un nuevo nivel no sé pero bueno no sé qué gracias como cervecita me hizo como un poción estoy cerca de la otra moneda ya casi la conseguí conseguí la tercera moneda creo que falta una pero bueno pero no importa la conseguí sí y el mejor nivel el mejor nivel es que sí amigo pero ha creado unos niveles no sé ni dónde verlo qué es esto oh oh my god no sé dónde ver esos niveles yo te vi epi no sé qué son los niveles no sé no a ver pinacolada 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 a ver pinacolada pum no amigo no me la conté es difícil es difícil pa ah tampoco es tan difícil oh oh dale pum pam ok ya sé dónde lo saltaré y dónde se salta es que amigo no salta no salta ah pinacolada da igual sólo por • nombre no porque es difícil por igual ah pero vamos a ver se ve entere ます como de que espera vamos a verlo ah ok kullandito está calmadito o sea, me confundo mire que jejeje estoy muy rápido que no uso no me voy a ah no se que si pum 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 pinchilinpampu hola ala 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 Iker mira Iker ah 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 oh my god ah ah casi muero me gustó saber monedas no amigo es re difícil, parre difícil, parre difícil no 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 Vamos a ver que por tan lejos Está chido el nivel Buena rola A mí me gusta esta parte Está chido, está chido Voy a intentar pasármelo Les aviso Voy a tratar de pasármelo Está chido el nivel Está chido, le doy esto Está chido, aunque no lo puedo pasar Está chido Vamos a ver este Vamos a ver este Vamos a ir poquito a poquito Subiendo el nivel Difícil, de medio, fácil Porque es un pequeño Es que no es tan difícil No es tan difícil Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes ¡Pam! ¡No! Pensé que tenía que saltar Uno tiene sus errores Uno tiene sus errores Uno tiene sus errores Tiene Sus Errores ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué? Si salté ahí Eso Qué injusto No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo No, amigo Es que no sé Para mí Es difícil No sé Ni por qué Comerciales No, comerciales No sé Ni por qué Es tan difícil Hacer esto Pampum Pinchi Ah, niña Tú puedes Tú puedes Tú puedes Nosotros Nosotros Equipamos Aquí ¿Aquí? Diría que me tiene Impresionado ¿Verdad? ¿Qué salió? Ah, abocados Mix Son Dale, dale, dale ¿Pero qué mix? Es que amigo Es que amigo Me confundo Me confundo FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF y estar soba ok vamos a estar soba que tan difícil que tan difícil que buena rendita ok no pero que cerre chiqui chiqui pam pum gigi no no he sido gigi no manches esta ai ai se muere ai se muere ai se muere ese nobel no esta gigi no gigi no que que pepes no vi osea gigi no se si esta gigi y si pisi tu prima amigo pero que pero que pero que amigo es que poe que difícil un palpintín ok, 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 chill está muy difícil, está muy difícil ¿y el pin? ¡pum! ¡pum! si, 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 si! ¿chop o qué es chop? ¿cuál es chop? ¿cuál es chop? ¿cuál es chop? ¡aah! ¿qué es esto? ¡oh! ¿cuál tiene? ¿cuál tiene? ¡pum! esta que ok pero dos más Ks y yo te daré dos dos creo que we 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 I see you have completed the first two no but no but que? let's see what more you can do que? 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 donde? 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 ok si chido si aunque nunca me lo quiera traer a ella pero bueno que hago ahora? osea pues ya lo tengo todo osea pues ya lo tengo todo que hay mas no se ah yo oh según yo se le daba este meme se ponia como loquito enserio what do you want? si si mira su cara cañista oh 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 no me gusta ese un bolita pero es un paquete me gusta este me quedan pocas pero bueno vamos a miskin donde aquí está precién precién y este pio donde estaba el decimente clean master donde me decía donde 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 pase chisme pase chisme pase chisme donde en donde díganme por favor díganme que díganme donde díganme donde bye